Los residentes del sector Rancho Almedio en el municipio de Salcedo denunciaron el mal estado en que se encuentra su carretera y a la vez reclamaron el servicio de luz 24 horas. Cansada de tantas promesas, cansada de tanta lucha y cansado de pasar situaciones difíciles con nuestra carretera y con el servicio de energía eléctrica. Hoy estamos luchando, iniciamos un proceso de lucha que viene en una segunda fase. Ya nosotros habíamos hecho caminatas, ya habíamos hecho solicitudes de reparación del camino, las juntas de vecinos, e hicimos un esfuerzo, una parte de la comunidad, reuniendo más de un cuarto de millón de pesos, gente infeliz en esta comunidad, para mejorar un tramo, porque ya no se resistía el polvo. Sin embargo, las autoridades, las llamadas autoridades, porque nosotros consideramos que la autoridad se gana con el respeto y un ladrón no merece ningún respeto. Una gente que engañe no merece ningún respeto. Y ellos han venido aquí, cuando hay campaña, a ofrecer, y van a venir a ofrecer a la comunidad la solución a los males que ellos han creado. Nosotros hoy iniciamos esta segunda fase con esta actividad, pero sabiendo que de aquí para allá, si no hay carretera, si no hay servicio de energía eléctrica para nuestra comunidad, tampoco habrá paz para quienes han creado sus males y les roban el derecho a la tranquilidad al pueblo dominicano. En cámara, Juraelita de Jesús, NTN, Robinson Polanco.